Guarda con esa posición, establece bien, poné bien, ahí va queriendo, vamos acá, no te pongas, no te planches, lateralizate, bien, esgrima brazo, ahí, recupera la guardia, dale, 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 fuga la cadera y recupera guardia. Ay, casi, casi, eso, bien, dale, dale, muy bien, pie en cadera, pie en cadera Aaron, dale.